En la jornada de este día viernes se cumplen cuatro meses de la desaparición de María Luz Herrera. Esta joven de la provincia de Jujuy, que ustedes recordarán, en donde absolutamente nada se sabe ya, hoy, hace cuatro meses, esta joven que fue vista por última vez en Presidencia Roques en Espeña. Vamos a compartir un poco de información para recordar y rememorar justamente este caso que tanto hemos seguido y evidenciado aquí en Noticiero 9 en todas las ediciones. La última vez que se la vio a María Luz fue el 26 de septiembre. La denuncia la había realizado su madre el 9 de octubre en la provincia de Jujuy, en la división Búsqueda de Personas. El 17 de octubre intervino la unidad fiscal de Salta por una nueva denuncia de la madre de la joven, esta vez justamente allí en esa localidad. La justicia de Salta inició la investigación por posible caso de trata de personas, esto en un principio. En un principio la justicia comenzó a evaluar esta posibilidad, logró establecer que María Luz estuvo por última vez en Presidencia Roques en Espeña, aquí en la provincia de El Chaco, es por eso que se involucra en nuestra provincia. Así había tenido contacto con Darío Ezequiel Godoy Florentín y con su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda. Ambos están detenidos, son dos los detenidos en esta causa, tanto padre como hijo, Darío Ezequiel Godoy Florentín, quien sería la pareja, la presunta pareja de María Luz, y Darío Ismael Godoy Ojeda, quien es el padre justamente de Ezequiel. Ambos son oriundos de la localidad de Villángela, pero el joven vivía en Presidencia Roques en Espeña, donde aparentemente estudiaba. Hubo allanamientos en un domicilio en Presidencia Roques en Espeña, allí vivía el joven Darío Florentín, donde se secuestraron prendas de vestir de María Luz, se encontró la mascota, un gato de María Luz, que luego fue entregado a su madre. En Villa Ángela también hubo allanamientos en el domicilio de Darío Ismael Godoy Ojeda, es decir, el padre de Ezequiel, y se secuestró una camioneta. Además, se citó a declarar, en el marco de esta investigación, a una peluquera que había atendido a María Luz, allí en Presidencia Roques en Espeña. Además, también se citó a declarar a un repartidor, este delivery había llevado comida al domicilio de Presidencia Roques en Espeña, de Ezequiel Florentín, de Ezequiel Godoy, de esta presunta pareja de María Luz. Este repartidor también estuvo prestando declaración. Darío Godoy compró combustible, ustedes recordarán este caso y este dato que nosotros estábamos evidenciando y compartiendo con ustedes en este noticiero. En una estación de servicio en la calle 1425, en cercanías al departamento donde vivía, a la vuelta de donde vivía este chico, compró nafta, presuntamente en la misma fecha que se estableció que María Luz podría llegar a haber desaparecido. Un playero declaró que fue a comprar combustible en un bidón. Cuando le mostraron esa prueba al joven, se quebró y ya no pudo declarar más. Investigan fogatas, esto también lo habíamos seguido muy de cerca aquí en Noticiero Nueve Central. El fiscal Gustavo Valero solicitó imágenes satelitales a la dirección de Bosques de la provincia del Chaco. La dirección de Bosques aportó imágenes satelitales con ubicación por GPS. Se buscaron fogatas en las anfueras de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la zona de Tres Isletas y también en la localidad de Villa Ángela. Un celular apagado y una geolocalización. Entre el 29 y el 30 de septiembre, Darío Godoy mantuvo apagado su teléfono celular. Su padre intentó comunicarse, pero al menos durante tres horas el celular estuvo apagado, es decir, el celular de este joven detenido. El reporte de antenas amuestra que estuvo en las afueras de Presidencia Roque Sáenz Peña en la madrugada del 1 de octubre, el día que se presume que María Luz desapareció. Allí estaban entonces los datos y un poco la información que hemos ido recabando durante toda esta investigación, en donde hemos seguido muy de cerca desde Noticiero 9 cada uno de los pasos de la justicia y por supuesto también cada uno de los pasos de la familia de María Luz para poder dar con algún rastro que pueda llegar a dar con el paradero justamente de esta joven oriunda de la provincia de Jujuy.